Crees que mi corazón llora sangre de amor por ti Crees que lloro mientras te veo sonreír Crees que sin tu presencia yo voy a morir de amor Crees que sufro y no es así Crees que mi corazón llora sangre de amor por ti Crees que lloro mientras te veo sonreír Crees que sin tu presencia yo voy a morir de amor Crees que sufro y no es así Vete, no quiero verte Todos tus engaños te hicieron fuerte Marchate, no vuelvas más Nunca volveré a dar un paso atrás Vete, no quiero verte Todos tus engaños me hicieron fuerte Marchate, no vuelvas más Nunca volveré a dar un paso atrás